Las últimas horas para la familia Sánchez han sido de mucha angustia. Y es que luego de ver el riesgo en el que se encuentra su vivienda, que con mucho sacrificio han logrado construir, les está quitando el sueño. Cuando ocasionó el derrumbe ese, pues no me di cuenta yo. Solamente ya cuando yo volví en Siba, ya después del golpe, fue de que mi hijo me auxilió. Y pues se vino ese bordo de arriba, que ahí había un muro de llantas que yo tenía. Y donde se empapó de agua, porque se coleccionó eso para abajo. Eso fue lo que me ocasionó, como pueden ver ahí, las paredes, se las llevó. Las cuatro casas que más corren peligro están ubicadas en el cantón La Ceiba, en San Francisco Menéndez. Y es que no ver salir el sol los tiene preocupados, ya que tarde o temprano este paredón podría colapsar por completo. Sí, porque como dejo está bien aguado, dejo de arriba. Y entre más agua, pues eso viene ocasionándome más riesgo para abajo. Hay necesidad de ver qué puedo hacer allí, para poder evitar ese riesgo que tengo yo de arriba todavía. Doña Glenda asegura que no tener para dónde salir con su familia los tiene obligados, al borde del peligro, incluyendo a los pequeños. Sí, ahorita aquí estamos, porque no podemos para dónde, no tenemos para dónde irnos, ¿verdad? Entonces, estamos aquí obligadamente, ¿verdad? Estar cuidando aquí nuestras cositas. Bueno, a mí allí la casita, solamente el barranco de arriba se me ha venido así pelado encima, ¿verdad? Las autoridades de gobierno han anunciado que las lluvias se mantendrán durante las próximas horas. Mientras tanto, las familias afectadas esperan que la ayuda llegue, antes que ocurra una tragedia. Para Carasucia Noticias, Enrique López.